¿Qué pasa, hijitos? Aquí estamos en The Final Station, un juegazo indie que echaba de menos de hace tiempo. Y por favor me lo pillé. Esto lo descubrí gracias a Delerion. Podéis pasaros por su canal. A ver, estaba mirando los ajustes, así que nada, directamente vamos para adentro. Es un juegazo indie, además está por... está baratito, está por... 3 euros o así, hasta la hora de oferta. Eh, sonido, controlis... Mmm, vale. Vale. A ver. Uff. Empieza a ser allí, así ya, pelo. Vale. Eh... Es que no sé si tengo que ir... Eh... A... A la iglesia esa rara o... No lo sé. Joder. Esto es muy complicado, eh. ¿Por qué mis ojos son rojos y estos son blancos? Me acabo de dar cuenta, o sea, esto se lo vi a Delerion... Cuando salió hace años, eh. Aquí tiene los ojos... Blancos. Muchas cosas hay aquí, eh. Espérate, voy a bajar aquí a la cárcel primero. Vamos a intentar ir siempre de izquierda a derecha. Aunque me estáis viendo en modo espejo. Ah, vale. No puedo bajar. Ok. Eh. Vale. Como no veo lo que hay, voy a dejarlo para... ¿Eh? ¡Eh! Vale. Bueno, menos mal que soy un gamer top pro, eh. Ah, vale. Ahí hay puerta. Vale. Pues nada, tiene que ser para abajo, entonces. ¡Hostias! 101 años desde la primera visita. No, 106... ¿Años? Sería días. Ahora he colado yo. Estos 6 días desde la última visita. ¿Visita de qué? Estoy abriendo una Coca-Cola. Ah, perdón, eh. He cogido jabón y monedas. ¿Hace falta plantar un pino? No. No hace falta. Cerrar normalmente para la mañana siempre se antoja esta puerta cerrada, ¿no? Neverita, comida. Joder, el árbol es un poco... Un poco truño, eh. A ver, en el buzón. Todos los ciudadanos de más de 16 años deben asistir a la segunda visita anual organizada en el centro de respuesta humanitaria local. La reunión siguiente está programada para el viernes. Administración de arma de White. ¿Qué? 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 Pone mayor de 18, ¿no? Vale, o sea, yo tengo que ir... Claro, estoy calvo, tengo más de 18, seguro. O sea, 16. Eh, no sé cuál es la administración. Eh, ca... Caupa. Vale. ¡Hola! ¡Qué temprano te veo hoy! Martín no está por aquí hoy, desapareció por algún sitio. Hoy estoy haciendo su trabajo. Echalo un poco atrás. ¿Ya está? Vale. Amigo, miale. Whisky, cigarrillos... ¡Qué cabrón! Se ha quedado sopa. Ok. En basura. No sé por qué tengo que cruzar una tienda entera para... Se busca... Para construir el guardián... Se buscan ingenieros mecánicos y constructores. Es necesario tener más de 10 años de experiencia. Se proporciona alojamiento en la zona baja metrópole. Comidas, pensión doble. El anuncio no es aplicable a las familias de colonos. El guardián. Es el guardián. Vale. Joder, es la cruceta. Yo te he rayado. ¿Por qué estoy cruzando casas? Como si esto fuese aquí... ¿Me puedo dar una ducha? O no hay ducha que valga, ¿no? ¿Esta es mi taquilla? Tornillos y trapos. Esta sí. Ok. El uniforme. Oh, hola. ¿Se terminaron las vacaciones? Si estoy aquí, no es por gusto. Vale, papel higiénico. Eso es importante, las apocalipsis, ¿eh? Mira con el COVID la que se lió. Creo que cerré la puerta accidentalmente. No está agotillando. No está agotillando. ¿Me observas? Vale. ¿Estás seguro de que es una buena idea? No... No es el mejor operario de tren. ¿Qué pasa? Pues si algo va mal. ¿Qué pasa si algo va mal? Cálmate, lo tendré vigilado. James, este tren es muy importante. Lo sé. Lo dice por mí. Cámara alta de Metrópole. A Paul Anderson, jefe de la estación de Barford, confirmación de código bloqueado 6238. 6238. Estaba afuera al instalar unos bloqueadores. El jefe dejó el código en esta oficina. 6238, sí. Indícalo en el panel cercano al tren. Tendremos detalles cuando estemos de viaje. Ok, muchas gracias. 6238. 6238. Vale. Cogemos el tren. Y circulando. Perfecto. Es un modelo experimental. Hay frecuentes errores operativos. Tendrás que configurarlo manualmente. En el caso de sobrecalentamiento no podremos movernos. Vale. Eso se refiere a esto, entiendo, ¿no? Orden importante de los superiores. Se tarda un día entero para que llegara allí. Y otro día de doble bonificación. Me suena genial. Me suena genial. Joder, es que van todo rápido los mensajes, tú. Yo es que, a ver. Reconozco que leo despacio porque no suelo leer. Ah, sí. Los bloqueadores. ¿Te acuerdas del accidente de exceso? Fue horrible. Ahora van despacio. Es una cosa segura. El consejo no podía permitir este lapsus. Ahora, para dejar una estación, necesitas obtener el código de acceso en gestión de estación. Del gestor de estación. Joder, tú. Espérate. Hambre. No, espera, es. Se luce hambre, güey. Ole. Let's go. Vale, o sea, ahí hay un bloqueador. Entonces tengo que ir a la oficina a buscar el código, ¿no? Ok. Hola, buenas. Llegas tarde. No hay ningún tren expreso hoy. Vamos a tener que recorrer esta chatarra de un tren. Hola. ¿Cómo van tus vacaciones? Pues no, porque estoy trabajando. Ya veo. No tengo código del bloqueador, lo tiene el jefe. Ha ido a almorzar. Puedes esperar aquí o echar un vistazo por la ciudad. Estoy seguro de que está... De que está encerrado. Con los nuevos blocadores hay el doble de trabajo. Pues sí. Estos idios en el gobierno. Vale. A ver, supermercado. Yo sigo sin comprender muy bien por qué tengo que andar cruzando edificios para llegar a X sitio. No ahora. Hoy no estoy. El nuevo cajero es horrible. Deshazte de él y encuentro uno nuevo. Bah. Deshazte del cajero. Pobre hombre. Hay problemas de comunicación en la costa oeste. Hay áreas próximas a la frontera. El primer contacto no responde. Estamos en la... A la espera de los detalles. Levantarse a las 6.40. Tomar un cuarto de litro de leche. Correr 5 kilómetros. Repetir cada día. Pues se está funcionando, máquina. Has quedado en el primer paso. ¿Sí? ¿Por qué me distece el trabajo, señor? Bueno, pues me voy. No puedo acercarme a Adam. Es como su padre. ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos que encontrar un desvío. Sé que es un bulto grande. Pero si pudiéramos sacarlo fuera de Ristol. Estaríamos cubiertos de por vida. ¿Bulto grande? Coño. Ahí está el maquinista. Vaya. Lo siento. Olvídate lo del tren. La clave está aquí en la maleta. He dejado una nota con el código bloqueado. Pero no te lleves nada más. Aparte del código. Sí, tienes razón. Perdón. Eh, amigo. Ayúdame. Necesito un par de monedas más para la cerveza. Sí. Bueno. Es cosa tuya. Tener cuidado por la noche. A veces las cajas caen accidentalmente sobre las cabezas de las personas. Vale. No sé por qué me deja ahora entrar en las alcantarillas. Pero vale. ¿Qué demonios? Ah, que no, no encontrás el coche o qué? Si es este. He venido desde Morgenstein. Para enterarme de que dos tornillos no estaban atornillazos. Suele pasar de mucho inútil por ahí sueldo. No, no se preocupe. No es culpa suya. Pues nada. Ya tenemos el código de la... Bueno, el código. Tenemos la llave de la taquilla y se supone que el código está en la taquilla. Correcto. La derecha, el jefe de la estación. Confirmación del código 3859. Ah, vale. Me lo... Joder, qué bien que me lo apunte ahí. Que yo con mi slag sí. 3859. Sí, pero es peor el interior. Tu cara también es muy mala. Hijo de puta. El problema es sí. Sí, tengo un problema. Y tú estás añadiendo más problemas. Me temo que no entiendo. Maldito tren programado. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando aquí? Hola, bienvenido de nuevo. No hay cambios en la ruta planificada. Sin embargo, hay problemas de comunicación con el sur. Espero que el equipo pueda solucionar esto. Yo también. Peter está fuera de línea. Vale, pero a ver. Necesito tema de comida. Esto está en bucle. ¿Cómo satisfacción de reservas? No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno. Espérate. Casi se asfixia en un momento. El Belus 41. Vale. Qué cositas, eh. Tengo que irme. Michael tiene algunos problemas con la patrulla. ¿Cómo en este carrillo? Hola. ¿El código? Oh, sí. El código. Hay un manual por aquí. ¿Cómo imprimirlo? Dame un par de minutos. Dame un paseo por la ciudad. Vale. Pasa por el escáner. Más rápido. ¡Ejusha! Han cancelado sus billetes al sur. Pero tengo que volver a casa. Es importante. Pagaré. Tengo dinero. Gracias. Vale. Un pasajero que tengo. Todavía no hay detalles. Algo que decir el consejo. Creo que ya han sido evacuados. Tonterías. ¿Evacuador de qué? ¿Cómo vamos a llegar allí? ¿Qué? No, tenemos que ir hacia el norte. Me voy al sur. Eh. Vale. No tenemos de eso. Perdón. Vale. Una maldita carne. Triple cocina. He estado cocinando durante una hora. Están diciendo una cantidad de sandeces, tío. Joder, la rata esa, tú. Como un perro. No, no voy a ningún sitio. Tío. Perfecto, caballero. ¿Este por qué está aquí? Calla. No les hables de mí. Algo está ocurriendo. No creas esos militares. Ah, este es el de la nota. Que había tenido problemas. Venga, más rápido. ¿Qué estás haciendo aquí? Es un trabajador ferroviario. Eso no conoce ninguna autoridad. Si te veo aquí de nuevo, eres hombre muerto. Muy bien, caballero. Venga, hasta luego. Ah, no. Había visto este... Es el cantarilla. Eh, voy a mirar el piso de arriba. Este que había por aquí. Seguimos con la ruta. Tickets. Repito, la taquilla está cerrada. A todos los destinos. Vale. Ahí está el código. 6, 6, 7, 4. 6, 6, 7, 4. Pues vamos a dejarlo por aquí. Primer capítulo. Está guapísimo. Me está rentando muchísimo este puto juego. Me mola mucho. Eh... Pues nada, ya sabéis. Comentar, seguirme. Eh... Dar el me gusta. El pack completo, por favor. Que ayudéis muchísimo. Y... Nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego.